Es la calidad interpretativa de la orquesta Sociedad Hermanos Fabián Acompañando magistralmente a Rubí, Rubí Marín, la voz divina Desde que te fuiste yo me he quedado Llorando con tus hermosos recuerdos Desde ese momento no dejo de pensar En lo feliz que hemos vivido Desde que te fuiste yo me he quedado Llorando con tus hermosos recuerdos Desde ese momento no dejo de pensar En lo feliz que hemos vivido Ahora solo quedan tristes malos recuerdos De nuestro gran amor Fueron muchos años que tanto hemos luchado Amor mío 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 Amor sí Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Solo espero que te amenese como te amé, amorcito de mi vida Para la mamita, Benilda Quintana Balvin Mismas, Mismas, Uriah, Uriah, Uriah Mismas, Mismas, Uriah, Uriah